Hola mis amigos, pues muy buenas tardes, miren aquí andamos enseñándoles ya esta casa ya acabada ahí está, miren ya quedó lista, ahí tiene unas manchas, esas manchas que se miran es de tierra porque como llovió, pues un poco de lodo y esta teja pues es negra entonces ahí se nota un poco manchada, pues aquí no hubo mucha chance de grabarles todo el proceso porque anduvimos un poco apurados por trabajillos que todavía no venían acabando bien la casa y pues ahí uno se va cargareando como esta casa fue nueva, pues ustedes ya saben que siempre salen cosas y pues aquí esta parte de aquí fue un poquito alto, miren ahí esa alita estuvo incómoda, no entra muy bien pero pues ya quedó ahí abajo, tuvo cortadona en la casa, tuvo cortadona, tuvo varias partes así puestas pero pues ya lo bueno que se consiguió acá va a buena hora o también quedo ahí para aprovechar para un camarada César Chávez que vive ahí en California él anda buscando jale, por ahí si alguien sabe de algo allá en California, pues ahí echenle un grito a ver si él comenta por acá en el video o tal vez ya encontró, si ya encontró pues que bueno o miren ahí abajo, ese detalle de ahí, tuve que quitar el siding para meter un pedazo de fla para arriba en la pared, aquí miren, les digo que estaba bien cortada, miren toda esta parte allá del otro lado, tuvo otras, otras pedacillos así todos cortados, pero pues ya, quiero serios quedó mis amigos pues ahí estuvo el jale, miren, ahí está y un saludo a todos y allá ver que es más sigue